Música Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que ustedes se encuentren Bienvenidos a Cocinando de Todo un Poco Bueno amigos, ahora vamos a hacer una rica receta de fajitas de camarón y de pollo, ok Aquí tengo los camarones, los míos ya están cocidos Aquí tengo sal y pimienta para salpimentar el pollo Tengo salsa soya y de magui, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran Tengo dos jitomates en rebanaditas Un chile campana verde, bell pepper, uno rojo y uno amarillo Tengo la mitad de cebolla partida aquí en julianas, ok También vamos a necesitar un pedacito de mantequilla y poco aceite Estos son todos los ingredientes, oh y un poquito de yoni Sazonador de yoni Pues siendo así amigas, vamos a preparar todo Amigas miren, yo les quiero enseñar esta cazuela La compre especialmente para hacerle a las amigas unas fajitas de pollo o camarón Ok, aquí vamos a hacerlas ahora Empezaremos salpimentando el pollo Yo tengo una cucharita de pimienta y una cuchara de sal Vamos a salpimentar el pollo Quiero darle las gracias a todas esas personas nuevas y a las anteriores que hayan estado en nuestro canal Agradecerles, darle las gracias y la bienvenida a todas esas personas Que se suscriban a nuestro canal Cocinando de Todo un Poco Y muchas bendiciones para todos ustedes Se los agradecemos de corazón El pollo lo tenemos aquí salpimentado Entonces ahora vamos a poner la mantequilla, el aceite a calentar Pondremos la cucharita de mantequilla Y unas dos cucharitas de aceite No mucho Ok, esperaremos a que caliente la cazuela Para vaciar nuestro pollo En lo que se calienta El aceite y la mantequilla Vamos a ponerle Una tapita de Salsa soya Media tapita le voy a poner Miren Y un poquito de Yoni Sazonador Yoni Lo mezclamos Y esperaremos a que caliente el aceite y la mantequilla Mientras esto se marina, se sazona Como ustedes gusten Pues bueno, esto ya está caliente Vamos a poner las fajitas de pollo Vamos a dejar A que se medio doren nada más por un lado y por otro Ay amigas, esto bueno es riquísimo Así nomás salpimentado Vamos a esperar que se medio doren Yo voy a cortar una ahí que quedó un poquito larga Bueno amigas, después de 5 minutos Vamos a voltearlo Así debe de quedar, miren Con este colorcito Vamos a darles La volteada a todos los pedacitos A todas las fajitas De pollo Pues ya terminamos con esto Aquí lo vamos a dejar por unos 5 minutos más A que se cocine por el otro lado A los camarones solo los vamos a echarle Sazonador de Yoni Como ya el pollo tiene pimienta y ajo Aquí nomás le vamos a poner un poquito Eso nomás le vamos a dar una Calentadita en la cazuela Ahí mismo donde está el pollo Vamos a retirar el pollo Y vamos a echar los camarones Porque estos ya están precocidos Ahí vamos a dejar un rato En lo que está el pollo Después de unos minutos Vamos a retirar las fajitas Tienen que estar así, miren Así con estos colores Con este color ya Que ya está cocidito Que nos quede con un color Bronceadito, ok Ok amiguitas Bronceadito Bueno pues ahora vamos a poner el camarón Ahí mismo la misma grasita Que soltó el pollo Ahí mismo vamos a cocinar un poquito Los camarones Unos cinco minutos Bueno amigos Ya en este punto Vamos a sacar los camarones Vamos a vaciar la cebolla Ahí en la misma grasita Ahí en la misma grasita Que nos quedó Nomás para que se cristalice un poquito Dejamos por un minuto Pasado el tiempo Pasado el tiempo amigos Vamos a vaciar Los chiles Las rajas de los chiles Las rajas de los chiles Esto que se ve aquí Cafecito Esto le va a dar un sabor Riquísimo Amigas Riquísimo Esto vamos a dejarla de uno a dos minutos Esto vamos a dejarla de uno a dos minutos Ya saben que esto no va muy guisado En este punto Vamos a poner un poquito de sal Para que la vaya agarrando Los chiles Como es sal de grano Así se la va desbaratando Miren que rico huele aquí Esta cocinita Riquísimo amigas Así es que Las invito a que lo hagan Dejaremos que se cocine un ratito más Bueno amigas Después del tiempo pasadito Vamos a echarle Nuestros camarones Y las fajitas de pollo Ay amigas Vieron que rico huele aquí Delicioso Deli deli Y aparte de rico Que bonito se ven todos estos colores Aquí mixteados Con el chile morrón Chile campana También le dicen Chile campana Chile morrón Bell pepper Entonces en ese puntito Vamos a apagarle a la estufa Y vamos a tapar Ya con lo caliente De la cazuela Eso se termina De cocinar Ok amigas Esperaremos De unos Dos a tres minutos Ahorita les muestro Como quedan Pues miren amigos Así nos ha quedado Nuestro platillo De fajitas de pollo Y camarón Miren que bien se ven Que ricos están A ver Deliciosos amigos Anímense a hacerlos Los pueden servir así O también pueden hacer Un burrito Ahorita les muestro Aquí tenemos calentando Para hacer unas tortillitas Pues bueno Aquí tenemos La tortilla de harina Tenemos ranch Tenemos salsa Tabasco Pueden ponerle De la que ustedes gusten Comenzaremos Empezamos a ponerle Aquí Le ponemos El queso Le ponemos Ranch Salsa Tabasco Sriracha La que ustedes gusten Y Hacemos nuestro burrito Y lo vamos a llevar Al comal Nuevamente Aquí lo vamos a dejar Por unos minutos Hasta que el queso Se le derrita Ahorita les muestro Pues bueno amigas Así queda Nuestro burrito Así queda Yo le puse Quesito arriba Para que se gratine Y así nos quedan Así podemos comerlo De dos formas En burrito O en plato Ok amigas Esto fue todo Por hoy Muchas gracias Por estar viendo Nuestros videos Por acompañarnos Yo les pido Por favor Se suscriban Den like Comenten con sus amigos Bueno Esto fue todo Yo les mando Un abrazo Un beso A distancia De todo corazón Hasta la próxima Video Adios